en lo que le sea posible. Miren, Hipólito Mejía es un clavito en el zapato de Luis Abinader y hace cosas que Luis parece que traga en seco para no disgustarlo, pero la verdad es que Hipólito es un provocador. Hipólito Mejía es un provocador, porque si este señor está siendo interrogado por corrupción, Carlos Amarante Baré, ¿qué busca Hipólito Mejía con recibir a este señor en el momento en que este señor está siendo acusado? Eso envía un mensaje, eso envía un mensaje muy peligroso incluso, muy peligroso. Y ustedes saben que Hipólito siempre ha tenido el criterio de que los expresidentes no se pueden molestar y que esto, o sea, una persona sumamente, qué pena que todavía Hipólito Mejía siga gravitando en este país, porque la verdad es que su papel no es nada halagüeño. Y respecto a un prestante abogado, pero que es danilista, Rodríguez Huerta, Olivos Rodríguez Huerta, que fue embajador en España cuando Danilo, y es abiertamente un danilista, él dice que Díamorfa tiene razón, y es un constitucional y es un gran abogado, déjeme decirle, y le contesta a otro gran abogado, Pancho Álvarez. Buena tarde. Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer, hermano. Un placer es mío, Omar. Omar, el presidente Luis Abinader está pasando una situación difícil, porque tiene en esos mandos militares el 80% de los militares que estuvieron ahí con Danilo Medina, o sea que respondían a Danilo Medina, y del otro lado tiene el otro equipo de Hipólito Magía. De Hipólito, sí. Está entre dos juegos, eso le da lo que tú dices. Entonces es difícil. Él tiene que romper a mochar cabeza, ese mismo juez de las Fuerzas Armadas, él no puede confiar en ese hombre, ¿entiendes? Porque si Hipólito está pichando dos juegos, no puede confiar en ese hombre. Eso está raro, y yo le voy a decir lo siguiente a propósito de eso que usted dice, ese sabotaje que hubo en el aeropuerto, no hay forma, no hay forma de que eso no se haga con la complicidad de alta figura en el aeropuerto. Eso no hay forma, eso no hay forma. Claro, no hay forma. Claro. Gracias, hermano, gracias. Eso es así. Entonces, miren, aquí se está jugando una pelota caliente. Eso decía aeropuerto. Eso no se puede quedar así. Oye, tú sabes lo que es que en el momento que van a aterrizar unos aviones, se le vaya la, no, pero es una cosa, eso no tiene precedente en este país. Eso le dice a ustedes lo peligroso en que está la situación en este país. Eso no pueden venir y que con, porque Luis Abinader, tal como él decía muy certeramente, está entre dos fuegos, pero Luis no ha querido, o yo no sé si será una táctica o qué, pero está entre fuego de esos danilistas que tienen un poder grandioso ahí en las fuerzas, además de la policía, y entre esos grupos de Hipólito Mejía, que ustedes ven cómo se maneja este señor. Y el hecho de que Díaz Morfa, plantea y que los militares hay que juzgar, cuando ya eso hace tiempo que eso se había abolido, eso es muy sospechoso. Pues está complaciendo a Hipólito Mejía. Parece que, porque, oigan, le voy a decir esto, por eso es peligroso que un partido, y más en un país como este, débil, de instituciones débiles, dure mucho tiempo en el poder, porque es que crea una estructura que también desmontar eso no es fácil. En dos días, el PLD duró 16 años consecutivos gobernando este país, más cuatro que había gobernado, 16 años, y montó toda una estructura en el aspecto judicial, en el aspecto de las Fuerzas Armadas, de la policía, en lo que tienen que ver los poderes del Estado, y eso no es fácil. Entonces, ¿qué resulta en la administración pública? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Eso no se había visto nunca eso. Un presidente darle, el ministro de las Fuerzas Armadas, a un agente particular que más se había visto, Omar. Nunca había visto eso. Así mismo es. Estoy de acuerdo contigo, nunca se había visto eso. Yo no sé cómo Luis... Nunca eso. Nunca, eso es verdad. Cayó en una trampa y en un infantilismo el presidente Abinader. Un ministro de las Fuerzas Armadas tiene que ser un agente de tu confianza. O lo más aproximado a tu confianza, porque es que ese hombre está raro. Es que ese hombre está raro. Todavía se dice que Adán Cáceres no ha querido darle de baja. Un hombre que está preso en Najayo y con una acusación y con un año de prisión impuesta. Y este señor no ha querido... O sea, que eso está raro. Eso está raro, 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 raro. Buenas tardes. Buenas. Aló. Buenas, Omar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer. Omar, yo lo que he visto, oye, que este gobierno va cada día de mal en peor. Este gobierno, la gente, no va a durar, yo creo, ni los cuatro años, lo van a sacar de ahí. Ese hombre está trabajando de más. No saben gobernar y tú no sabes qué verdad. Bueno, esa es tu apreciación. Gracias, hermano. Deben tener un ojo abierto. Porque debo decirle que hoy Onés Fernández es una especie de aliado, porque le conviene. Pero cuando Leónel Fernández, pues razone hasta de ventaja de él, comienza a hacer oposición. Y ese danilismo con todo su cuarto. Y que se mete una crisis económica aquí. Y todos esos militares y todos esos sectores dentro del mismo gobierno, conspirando. Miren, yo no quiero ver esa situación. Porque en definitiva sería el país que perdería. No sería ni siquiera el partido ni el gobierno, sino el país. Y yo ayer le tenía un artículo que por... Le iba a analizar un artículo del periodista Pablo Macchini. Que comienza con unos versos de Jorge Luis Borges. Una leyenda como escritor y poeta latinoamericano, hispanoamericano. Y él hace una comparación con los imperios. Y decía que aquí cuestiones clave en la República Dominicana, si no intervienen los Estados Unidos, no se logra. O sea, este es un país... Mira, la reelección, ¿quién la impidió? Independientemente a que el pueblo se movilizó, a que... Danilo estaba dispuesto a jugársela. Danilo estaba dispuesto a que este país cogiera fuego. Con tal de quedarse en el poder. Danilo estaba que estaba convencido y obsesionado con quedarse en el poder. ¿Usted sabe qué desmontó la reelección de Danilo? La llamada del secretario de Estado Mike Pompeo. Porque los americanos no querían que el PLD, por lo que eso pudiera significar. Y entonces, ya ustedes saben. Buena, doctor. Buena. Buena. Caramba, ¿qué es lo que pasa? Buena, doctor. Bueno, él me está llamando, pero entonces no se escucha nada. Entonces, le decía... Le decía que... En la closa clave aquí, tienen que irte a venir los gringos. Yo incluso saqué la siguiente conclusión. Aquí hay casos de seguridad dominicana, de delincuentes, que tendrán que intervenir los Estados Unidos porque esta policía no es capaz. Por ejemplo, todos esos puntos de droga. Y como me dijo un amigo mío que vio por ahí en un punto de droga AK-47, los tigres enchalecados. Parece que van a tener que venir el FBI de Estados Unidos porque aquí, aquí ellos no garantizan eso. Y cuando aquí han agarrado un gran narco, es porque los Estados Unidos lo agarran. La policía dominicana y las autoridades dominicanas nunca lo han podido agarrar. Tienen que intervenir los Estados Unidos. Miren, cuando Quirino fue a los Estados Unidos. Cuando agarraron a Quirino. Cuando Figueroa Agosto fue a los Estados Unidos. A Figueroa Agosto...